Hola, soy tu coach Carla Arboleda de TS System. Para todos los lectores de Grupo Reforma, hoy traigo una rutina de bóxico y cardio enfocado a tren inferior. Espero que les guste. Bien, nuestro primer ejercicio va a ser Slash con Squat al frente y Squat atrás. Van a ser 20 segundos de trabajo y después vamos a tener un descansativo de 10 segundos de Jumping Jacks. ¿Listos? Vamos a arrancar en 3, 2, 1. Ahora, empezamos aquí. Recuerda que cuando haces tu Squat, tienes que hacerlo lo más profundo que puedas, ¿ok? Cuidado con las rodillas. Despacito. Al frente y atrás. Muy bien, ahí lo tienes. Manténlo. Son 20 segunditos nada más. No olvides tu respiración. Y ahora vamos por 10 segundos de Jumping Jacks. Inhala y exhala. Bien. Ahí lo tienes. Y alto. Muy bien. Ahora vamos por nuestro segundo ejercicio. Fíjate bien. Vamos a hacer Squat al frente y 3 retrocesos. 3. Igual en la posición de Squat, ¿ok? Repetimos. Squat al frente. 1, 2, 3. Y nuestro descanso activo van a ser Launch Jacks. ¿Ok? Esto van a ser 20 segundos de trabajo por 10 de descanso activo. ¿Listos? Vamos a empezar en 3, 2, 1. Ahora. Nuestro descanso activo. Venga, 10 segunditos. Inhala y exhala. Recuerda, tu respiración es muy importante. Son 10 segunditos de trabajo. Venga. Y alto. Muy bien. Nuestro tercer ejercicio va a ser Skippy lateral con un Squat y de regreso. Fíjense bien. ¿Ok? Se los voy a marcar. 1, 2, 3 y Squat. Regresamos. 1, 2, 3 y Squat. Y este lo vamos a alternar en un descanso activo de 10 segundos con Cross Jacks. ¿Ok? 10 segunditos de Cross Jacks. ¿Listos? Vamos a empezar en 3, 2, 1. Ahora. Muy bien. Vamos. Cross Jacks. 10 segunditos. Bien. Ahí lo tienes. Muy bien. Bien. Manténlo. Y alto. Excelente. Muy bien. Vamos muy bien hasta aquí. Ahora vamos por nuestro cuarto ejercicio. Vamos a hacer una posición de Squat con patada lateral. ¿Vale? Es cuarto lateral. Recuerda, son 20 segundos de trabajo. Como descanso activo, son 10 segundos de metralleta. ¿Listo? Empezamos. En 3, 2, 1. Y ahora, aquí. Y ahora, vámonos. Descanso activo, 10 segunditos. Acelera el movimiento de tus piernas. Lo más tranquilo que puedas. Venga. Estás listo. En 3, 2, alto. Excelente. Ahora vamos a fortalecer también nuestro abdomen. Para esto vamos a meter dos ejercicios con el mismo sistema. 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso activo. En ejercicio cardiovascular. Pero ahora enfocado a nuestro abdomen para cerrar con éxito. ¿Vale? Vámonos al piso. Nos colocamos. Vamos a trabajar nuestra posición de bicicleta. Llevamos el codo izquierdo a la rodilla derecha. Y hacemos el cambio. Nuestra pierna queda a ras del piso. De esta manera podemos trabajar nuestra bicicleta. Y nuestro descanso activo va a ser posición de plancha. Recuerda alinear tu hombro a tu muñeca. Haciendo la carga hacia enfrente ligeramente. Y aquí abrimos y cerramos. La cadera también tiene que estar a la altura del hombro. ¿Listos? Vamos a empezar. 20 segundos de bicicleta. En 3, 2, 1. Ahora. Ahora. Colócate en posición de plancha. 3, 2, 1. Ahora. Muy bien. Alguien. Manténlo. Tu vista a 45 grados. Manténlo. Son 10 segunditos. Y ahora. Excelente. Bien. Recuerda. Toda esta rutina es de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso activo. Si eres principiante, haz 3 sets por ejercicio. Si eres nivel medio, realiza 4 sets por cada ejercicio. Y si eres avanzado, de 5 a 6 sets de cada ejercicio. Estoy segura que esta rutina te va a encantar, ya que trabajaste el tren inferior, lo que son tus piernas, y pues no dejaste de hacer oxidación de grasa. Recuerda, estas rutinas las vas a encontrar en Grupo Reforma. No olvides seguirme en mis redes a través de Facebook como Carla Pamela Arboleda Guadarrama y por Instagram, arroba Carla Bofil. Y recuerda, no hay barreras. No hay barreras.